tuve que cortar por un ratito seguimos con cáncer para ésta para este eclipse del 20 de abril vamos a ver ap 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 cáncer a ver arranco con el animalito de poder que es un búho un animal muy fuerte muy fuerte el búho es un guía lunar no nos olvidemos que cáncer el signo de cáncer está regido por la luna o sea que van a estar sintiendo mucho todo seguramente haya mucho conflicto con la parte masculina en sus vidas el marido el hermano el no o el símbolo de poder en sus vidas que es el poder en mi vida que no me deja actuar como yo quisiera bueno y la 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 y muchísimo más una luna que va a estar apagada una nueva regente de cáncer bueno a ver qué nos dice el búho el búho es un guía lunar conectado con la noche las sombras lo oculto es conocedor de secretos y misterios el búho te pide que creas en tu aguda intuición y que la utilices para quitar velos y develar tu verdad no la de los demás tu verdad se te pide introspeccionar hacer silencio a veces no hay que contestar tanto todo esto no significa no morfarse todo lo que venga no a veces la sabiduría reside en el silencio no hay que contestarle a cualquier pavada que se nos presente cáncer oír la voz de tu espíritu para recibir su guía a tus dudas y dilemas él te entrega sabiduría protección clarividencia y buena fortuna entonces el búho realmente es el animal de poder de mayor sabiduría por eso esto del guía lunar no tiene tantísimo que ver con lo que tiene lo que está dentro nuestro que ni siquiera saben que está los cáncer son guiados por la luna por todo lo que a ella le pase es muy probable que le pase a cáncer a un cáncer ya no la luna está tapando al sol está tapando el poder del sol está tapando lo masculino en este momento aún estando nueva no con toda esta cosa interna pero sin embargo la tapa puede tapar entonces esto me pide a ver en el tarot es una carta difícil esto es una carta difícil es una carta de tristeza de corazón roto quizás haya mucho recuerdo muchas cosas que vuelvan no es una carta que sale cuando hay traiciones es una carta que sale cuando hay una traición esta carta está entonces puede tener que ver contraiciones que vamos a poder ver contraiciones que vamos a recordar contraiciones que no entonces es una época movida es una época pero ayuda mucho no esto de paren no contesten todo no hablen todo el tiempo no no es momento de sacar afuera todo en el momento de volver a conocerme a mí de volver a mí de de buscar mi propia sabiduría de no pedir respuestas al otro las respuestas ya las tengo cáncer las respuestas a todas esas preguntas sobre cosas que te hacen doler tantísimo ya las tenés bueno qué haces con eso qué haces con esa información no va a estar compliquete pero siempre todo es aprendizaje es evolución así lo quiero pensar y sentir vamos con leo el gato para leo el gato para leo el gato es un espíritu libre rebelde e independiente su naturaleza su natural belleza indomable temperamento lo hacen un ser cautivante y adorado adorado por muchas culturas el gato llega hoy para entregarte el donde saber poner límites estás brindándote demasiado y no te haces espacios para tu descanso y disfrute el gato te invita a trabajar en ser más libre y cortar vínculos tóxicos que te hacen dependiente de otros o a otros dependientes de tu energía esto es un pequeño leito pequeño leoncito los eclipses hablan un poquito de cortes y de nueva vida o de nuevas aperturas de nuevos aires acá habla de más disfrute de menos enrosque de menos relaciones tóxicas pueden ser amistades pueden ser es bien clara el gato es muy sagaz el gato sabe huele escucha el gato sabe cómo moverse entonces utilicen este animal de poder para entender qué es lo tóxico para mí qué es lo saludable en todo aspecto no solamente de personas hablando en el tarot me sale esta carta que también habla del dar y recibir en desequilibrio qué me están dando o sea qué recibo y qué doy si doy lo tengo que hacer desde el corazón no porque esto me sobra tiene que haber un equilibrio y seguramente en esta en esta luna nueva en este eclipse haya mucho de esto no bueno para pero yo qué estoy recibiendo si yo estoy dando todo esto o a lo mejor che no yo no esta persona me está dando un montón y yo no le devuelvo nada o lo que estoy haciendo por atrás es malísimo y a esta persona no le sirve ¿no? entonces ojo con lo que doy y lo que recibo y no siempre doy esto material es lo que doy también desde acá lo que hablo de esa persona lo que esa persona habla de mí entonces quizás mucho de eso se destape ¿no? y tenga que ver con esta cosa tóxica de la que me habla este gato ¿no? vínculos tóxicos que deben que seguramente veamos veamos entonces bueno evaluemos qué hacemos con eso vamos con Virgo con las mentiras Virgo caballo el caballo viene a conectarte con tu espíritu salvaje es el lado que te pide liberarte de todo y conectar con tu real esencia esto ya salió para Virgo antes cuando aparece el caballo en nuestra vida nos está pidiendo ser genuinos con nuestros deseos y necesidades el caballo es un mensajero que conecta gente y lugares y esta carta es una clara señal que es un buen momento para viajar y abrirte a gente nueva y conocer culturas desconocidas desconocidas que no te abrume Virgo en estos días que no te abrume la información esto voy a decir que no te abrume la información porque este caballo me pide para 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 salí de ahí salí de ahí ¿no? de esta cosa de me enmaraño por tanta información negativa que recibo claro es una carta de mentiras porque seguramente mucha información de la que escuches es mentira o no sirve entonces quizás sea momento de conectar con otra cosa que te eleve que te saque porque el eclipse está potente está todo así y todas estas noticias o sea el miedo que te puede llegar a generar toda esta cosa de noticias y cosas y lo que escucho lo que me dicen me va a poner más así el miedo no suma no genera nada bueno el caballo me pide todo lo contrario este caballo es salvaje este caballo sale al galope a la libertad rompe con eso y sale excelente consejo para los Virgos Libra Libra Rueda de la fortuna Libra a ver que dice el mapache el mapache te otorga el poder de ver y tomar las nuevas oportunidades que se presentan en este momento en tu vida todo el tiempo existen posibilidades nuevas ahora mismo cuentas con la oportunidad de soltar de tomar lo nuevo y ser feliz contempla tu realidad y entrégate con confianza a las nuevas puertas que se abren ante ti el mapache el mapache te guiará en lo que es más oportuno para tu mayor bien hoy hoy seguramente este eclipse tenga que ver con apertura de puertas de cosas nuevas que se presentan esta rueda de la fortuna habla de esto de posibilidades del destino abierto entonces es una gran oportunidad a lo mejor están así como muy abarrotados porque la energía está muy densa son muy sensibles son muy sensibles muy intuitivos entonces quizás están así un poco tristóneos un poco pero lo que viene es apertura es poder ver y tomar las nuevas oportunidades es un tiempo de cambio esto vean vean me pide que vean más quizás hasta con otros ojos busquenle la vuelta vean las cosas desde otra perspectiva todo mírenlo con pro y contra saben usar esa balanza los Libra esto es bueno o malo esto es positivo o negativo bueno usen esa balanza que saben usar evalúen pero vean estén atentos porque las oportunidades seguramente son un montón gracias a Dios Scorpio chicos esta reina de bastos no salió para mí la otra vez para mí no para todos los Scorpianos están bien mezcladas las cartas lo puedo asegurar reina de bastos vamos a saber qué hacer vamos a saber qué hacer cómo y cuándo y dónde y vamos a poder el basto es el fuego Aries en donde todo esto ocurre es fuego que va a estar ahí tapadito pero el fuego lo vamos a tener en la mano entonces la acción que queríamos tomar la vamos a poder tomar pájaro carpintero a ver qué me dice qué nos dice Natalia es personalizate basta salí el pájaro carpintero es un espíritu social y se los considera símbolo de compañerismo y apoyo espiritual su aparición su aparición te señala que es un buen momento para asociarte con alguien en algún proyecto vincular laboral o académico te pide apelar a el amor y al romance los pájaros carpinteros son muy abnegados con sus parejas este sabio animal augura buenas nuevas en lo laboral si sabes ser disciplinado y trabajador grandes trabajadores los escorpianos grandes trabajadores en todos los aspectos de nuestra vida no sé si es para todos lo mismo entiendo que los escorpianos varones tienen una energía muy distinta los escorpianos de noviembre y de octubre tienen energías diferentes como todos los signos ¿no? genial escorpianos hay que ponerle más ¿no? garra a todo lo que se viene es trabajo lo que nos piden es trabajo seguir trabajando seguir apostando seguir apostando por la pareja por el trabajo por la familia por no asociarnos con salir un poco del 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 de la soledad abrir un poco abrir un poco más pero bueno vamos a saber hacerlo mucho a favor me encantó bueno sagitario hermoso sagitario un solazo sagitario que va a tener este júpiter ahí súper protagonista en este eclipse que su regente sí identidad la verdad es van a sentirse wow al fin respiro al fin soy yo al fin puedo ver un montón de cosas que no veía y por más que el sol esté eclipsado ellos van a poder tener esa fuerza esa luz esa potencia esa verdad ese poder le sale el oso pardo los osos tienen la sabiduría de sincronizarse con los ritmos naturales y así economizar su energía el oso te pide que te sepas escuchar y descanses físicamente y espiritualmente de situaciones vínculos y exigencias que te drenan energéticamente inacción es energía en potencia a veces los agitarianos no pueden parar no hacen acordar a todo fuego todo fuego igual que aries entonces no piensen que no hacer nada es eso sino que acá les dice inacción es energía en potencia ahí la tienen guardadita la van a poder usar cuando necesiten se te confiere se te confiere fortaleza para poder enfrentarte ante obstáculos y adversidades descansa porque el espíritu del oso te protege entienda hay momentos para descansar hay momentos para actuar hay momentos no todo tan frenético el oso es un animal muy sabio cuando uno se empieza a escuchar seguramente habla de esto estos ritmos naturales bueno tengo sueño estoy cansada paro 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 aprender a hacer ese parate me quedan poquitos signos ya sigo